Diputado, la pregunta es obligada. El tema es la economía. Silvina Batakis. Técnicamente más cuadrada que una baldosa. ¿Algo más? Bueno, Batakis no lo va a llevar ahora hablando en serio, o más en serio, en realidad, porque lo pienso. Batakis es Cristina, y Cristina entiende menos de economía que Alberto Fernández, que ya es malo. Así que sin duda vamos a un camino más complicado que antes. Entonces, en todos los casos hay un medio vaso lleno acá, es que una parte de la oposición, que somos Avanza Libertad, creemos que le damos la seguridad a la gente de que Argentina tiene una alternativa a este delirio que es el kirchnerismo. ¿La alternativa cuál es? Lo que defendemos nosotros. ¿Qué defendemos nosotros? Ideas de todo sentido común. Son las ideas que aplican los países donde la gente vive bien. Nosotros lo único que queremos es que se copie lo que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Qué es lo que hacen esos países? Todo al revés de lo que hacemos nosotros. Comercian con el mundo, tienen un Estado de tamaño razonable, cobran impuestos razonables, tienen leyes laborales que promueven el crecimiento del empleo en blanco. Eso es lo que hacen los países donde la gente vive bien. Eso es lo que queremos nosotros, y creo que fruto de la crisis a la cual vamos, va a haber cada vez más chances de poder hacerlo. Porque lo que se están quemando son las ideas equivocadas. Se dice que de alguna manera es la continuidad de lo que es el plan del ministro renunciante. Ahora, de ser así, ¿sería más de lo mismo o en realidad va camino hacia otro lado? Por lo poco que se dijo. No, Batakis es peor que Guzmán. Guzmán era muy malo, pero Batakis es peor. Así que no es que se va por un lado diferente al de Guzmán. Se va a profundizar y a empeorar lo que está haciendo Guzmán. Pero no es un camino diferente. ¿Usted cree que de alguna manera, visto estos resultados, Batakis tendría que convocar a economistas de la oposición, por decirlo de alguna manera, como para escuchar alguna idea? Mire, por más que nos convoque, no creo que haya ninguna coincidencia en lo que tenemos que hacer según nosotros y según Batakis en la economía. Estamos en veredas completamente opuestas. Batakis está con el relato kirchnerista y nosotros estamos con la más profunda realidad de lo que hay que hacer en Argentina. ¿La agenda parlamentaria cree que va a estar asignada por esto? No quiere votar. Espero que sí.